Hoy vamos a probar comida de gomita y comida real. Para este video compré un montón de comida de gomita que es exactamente igual a la real. ¡Hola! Estoy muy ansiosa, Jonas, porque Jonas no me mostró la comida y a mí me encanta la comida de gomita. Entonces ya quiero comer. ¡Dale, Jonas! ¡Empecemos ya! ¡Aquí lo que está! Yo no pienso comer nada de gomita. Solamente me gustan las gomitas que tienen mucho azúcar al costado. Y por lo que vi, estas no tienen azúcar, así que solo quiero comida real. Quiero que sepan que para este video gasté muchísima plata, así que todos vamos a comer todo. Ahora sí, vamos a empezar a probar la comida de gomita y la comida real. No lo puedo creer, miren lo que es esa hamburguesa de gomita. Me sorprende que sea tan igual a la real. Nada más que es un poquito más chiquita, pero bueno, es para la gente chiquita como vos. Sí, ¿no? ¿Qué? Bueno, vamos a empezar a probar, ¿vale? Sí. Eh, la mía se ve muy buena. Tiene doble carne. La de gomita solamente tiene un pedazo de carne. Bueno, en realidad es gomita en el carne. No me puedo morder. Ay, pero no me la puedo morder. Ahí, dale, dale, dale. Sí. Lo logró. ¿Está buena? Sí, pero es masticable. Ahora la quiero probar. Te voy a dar mi hamburguesa y yo voy a probar la tuya. Ay, se ve muy rica. Me va a gustar re buena. Les juro que prefiero esta hamburguesa de gomita que la real. Chicos, antes de pasar a la próxima ronda, quiero que le den me gusta a este video, ¿sí? Que lleguemos a 30.000 likes. Así que, por favor, chicos, les voy a dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Espero que le hayan dado like. En serio, háganlo, por favor. Amigos, háganlo, porque si no, yo no sé enojar y no lo quiero ver enojado. Eh, por favor, denle like. ¿Le dieron like? Porque si no... ¡Ayuda! Acá está la próxima comida que van a comer. Esta va a ser la comida real. Son unos fideos. Y esto es lo mismo. Fideos, pero de gomita. Pueben, chicas. ¡Videos de gomitas! ¿Qué? No puedo creer esto. ¡Ay, está recaliente! No, esto está buenísimo. ¿Qué sería esto? Como... ¡Mmm, está ácido! ¡Uy, pará! ¿Está vacío? ¡Uy, sí! A mí no me gusta. No me gusta, o sea, como... Toma, pero agomita. ¿La juntas, eh, ya? ¡Mmm! ¿Qué es esto? Es como... No me gustó. Ya sé lo que es. Se llama malvadisco. Es eso. No está tan bueno. No. Bueno, acá vienen sus bebidos. Toma este. Y vos son aceite. ¿Cuál es el de gomita? ¿Vamos a ver cuál es? ¡No! El de gomita es este de acá. Sí. Es igual. Bueno, yo me retiro. Chao. Bueno, vamos a empezar a probar, chicos. A mí me tocó lo mejor, porque yo amo el jamón. ¡Eh, pues esto es riquísimo! Estoy seguro que esto es más rico que el real. No, te juro que no. El real es lo mejor. Lo voy a comer todo. Está muy bueno esto. ¡Eh, tengo otro! ¡Uy! ¿Qué sabor tiene? Tiene sabor a frambuesa. Esto tiene sabor a jamón, pero salado. Muy, muy salado. Che, bueno. Tanto dicen que es rico, me lo llevo. Chao. ¡Eh, trae eso para acá! ¡No! Voy a mandar los tres saludos que siempre mando en todos los videos, chicos. El primero de todos es para Antonella, que le robó el celular a su mamá para poder escribir este mensaje. Está muy mal rogar, pero esta vez te salió bien, porque mirá, te estoy mandando un saludo. Viene ahí. El segundo saludo es para Valentina, que nos mira desde Argentina. Te mando un saludo y espero que algún día nos conozcamos en persona. Y el tercer saludo es para Fanny, que nos mira desde México. Ojalá que dentro de muy poco podamos viajar para allá para conocer a todos los que están ahí en México, chicos. Te mando un saludo, Fanny. Si quieren un saludo en el próximo video, tienen que hacer dos cosas nada más, chicos. Primero que nada, y lo más importante, es que se suscriban en mi canal y también me sigan en mi cuenta de Instagram. Y segundo, es que comenten con su nombre y algo que quieran poner ahí en el comentario para que yo los elija al azar para el próximo video. Ahora sí, chicos, vamos a seguir probando comida de gomita. Amigos, ahora vamos a probar sushi de gomita y sushi real. Vamos a ver qué tal. ¿Dale? Sí, sí. Se come con palitos, ¿eh? ¿Qué como? Porque acá hay muchas cosas. Tenés que probar este de acá para mí. Pero este se ve ácido. ¡Ah, no! Evo, el mío es ácido. Pareces un perro rabioso, Emilia. ¿Has ido a probar este amarillo que es? Cómprate. ¿Qué gano? ¿El sushi o las gomitas? Las gomitas. Las gomitas. Pancho de gomita y un pancho real. El de gomita me llama mucho la atención. Hoy también. Es demasiado perfecto. Vamos a probarlo. Creo que esta es mi comida favorita. No puedo. Me va a romper un viento haciendo esto, ¿no? A ver, déjame probar. Yo le doy un viento en día. ¡Es muy duro! ¡Ew! ¿La mayonesa? ¿Sabés a qué tiene sabor? ¿A qué? A gomita. Lo próximo que vamos a comer va a ser un waffle y un huevo de gomita. Y vamos a comer lo mismo en comida real. Que esta vez se lo pusimos a Miri a la comida real. Yo no creo que vos comas ese huevo. Todo no, pero un pedacito así. Bueno, yo voy a empezar probando el huevo de gomita. Voy a probar esto así. Esta guquita es blanca. Está bien. Ahora voy a probar el waffle. Yo también. Voy a probar el waffle. Es re grande el waffle. El mío está buenísimo. El mío también. Porque encima tiene jamón y cheddar. 10 de 10 le doy. Es la mejor, chicos. Pizza gomita. Miren lo que es. Bueno, y también vamos a probar la pizza real. Que la tengo yo acá. Vos probas a 6 de febrero. Sí, pero después me vas a compartir. No. Vamos a empezar a probar. Esta se quemó un poco, ¿eh? Está quemada. Ahora se está rompiendo los dientes, Zona. Se huele a naranja. Si le comes una de las lechuguitas esas, o no sé qué son. A ver. ¿Probaste el pepperoni? No, lo voy a probar. Voy a intentar sacar uno. Mira, mira, lo estoy sacando. Lo rompió. Bueno, lo voy a probar. Sabe rico. A ver, quiero probarla. Con esa te rompiste los dientes y con esta te los destiras. No, gracias. Es vos, esa gomita que es la más rica de las que todas las que probaste. Es la más rica. Voy a probar esto verde. Quiero probar esto verde. Lo saco, lo saco. ¿Qué? La aceituna de gomita. ¿Tiene sabor a aceituna? La manzana verde. Y vos está buena, ¿eh? Yo le doy un 10 a 10. ¿Y vos cuánto le das? Yo a la mía le doy un 1 porque está quemada. Y el borde es muy duro, casi me rompo un 10. ¿Y este cuánto le das? A esa un 10. Mira, toma. Amigos, espero que se hayan divertido mucho viendo este video. Nosotros que la verdad que comimos un montón de comida. Comimos de todo, en serio. No podemos más. ¿Nos duele la panza o no? No, me duele mucho la panza. Si les gustó el video, acuérdense de suscribirse a nuestros dos canales, al mío y al de Emilia. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!